en este vídeo te voy a estar mostrando cómo tener unas cunas totalmente gratis y bueno las vas a poder utilizar para tus bebés y para todo eso por acá estoy en el hospital y les quería preguntar si alguien sabe cómo llevarnos esta cuna si alguien sabe déjenlo en la parte de los comentarios pero bueno luego nos vamos a ir aquí a esta área donde está los regalos a la estación de regalos y vamos a encontrar esta que es como una cama y bueno la podemos llevar porque tiene ruedita y ahí en la parte de arriba podemos poner a nuestros bebés y todo eso me parece que está demasiado divertido y también porque no lo podemos llevar al parque o cual a cualquier lugar en realidad eso me parece que está bastante bien y pues lo mejor es de que también es gratis luego nos vamos a ir al área de la casa gratis y ya que estamos acá en esta habitación voy a cambiar el tapiz porque voy a empezar con hacer una cuna que también es gratis y bueno esta casi no es tan viral ni nada de eso pero bueno tal vez sea nueva o bueno en realidad yo la saqué de una idea de tiktok pero bueno voy a poner aquí el tapiz y todo eso creo que éste le puede quedar bastante bien luego voy a poner unas cajas y en la parte de arriba de estas cajas voy a poner almohadas bueno voy a poner unas tres y son estas que son de color azul creo que pueden quedar bien o si no también le puedes poner las que son de color rosa y que tienen puntitos también puede quedar bastante bien pero bueno yo voy a estar poniendo esta y luego voy a poner este mueble que es de la sala y bueno es gratis arriba de este mueble voy a poner una almohada pequeña que es en forma de corazón y es esta también es gratis y la sacaron el 14 de febrero así que también la podemos usar y la voy a estar acomodando por acá ya la tengo lista ya después de eso voy a poner este mueble que es una mesa y la voy a poner ahí en la parte de abajo en la parte de abajo voy a poner algunas decoraciones y bueno creo que puede quedar bien aquí lo voy a estar acomodando también le puse una almohada y me va gustando cómo va quedando la verdad y Gracias por ver el video. Y bueno ya por último decoré esta parte y también le voy a estar poniendo en la parte de la pared voy a poner algunos posters y decoraciones para que no quede tan solito y que se vea bastante bien y creo que ya solamente le puse algunas cosas de iluminación y así y pues la verdad me gustó como quedó. Y bueno acá ya tenemos esta cuna gratis que la podemos usar para los bebés para los niños y para cualquier persona en realidad y bueno aunque si no le recomiendo mover este cojín en forma de corazón porque ya después tendremos que mover todo para volverlo a acomodar y eso está un poco feo pero bueno. Esta idea de cuna me gustó y bueno si te gustó a ti no olvides comentarme en la parte de los comentarios si la vas a recrear, no olvides suscribirte, dejar tu like obviamente si quieres y coméntame que otro tutorial quisieras que te subiera si quieres que te suba el tutorial de las escaleras otra vez. Y bueno ahora si sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto.